hola buenas a todos bueno voy a voy a trabajar con el web server servidor web vale y he creado un pequeño programa antes de empezar bueno en la q1 la activo con la i1 la m1 la q2 la activo con la tecla de función f1 el q3 después de activar esta temporiza 7 segundos que van a ser modificables en la pantalla vale se activa la q3 la q4 con una tecla de cursor analógica la ha llevado a un amplificador de menos 50 a 100 grados vamos a suponer que escalamos eso así la llevo a una m finalmente bueno pues he creado un generador de impulsos clamando un contador y está contando constantemente de 0 a 6 todo lo quiero así para que lo veamos en una barra y lo que vamos a hacer para poder ver algo en el web server que el web server es a partir de la versión 8 en versiones anteriores no se trabajaba con el logo vale bueno pues vamos a crear unos textos de aviso tres textos de aviso con diferente prioridad vale empezamos con este que tenga prioridad 2 la prioridad de las que voy a poner es que es el que más alto aquí voy a ver la fecha actual vale la hora actual y aquí voy a a ver cómo está ahí uno m no creo que no me deja es y 1 f 1 c 1 me suena que no me deja pero bueno lo voy a poner m 1 vale f 1 c 1 creo que sí sí lo permitía y aquí voy a poner sí porque rellenaba todo esto y aquí voy a poner el tiempo actual del temporizador vale lo voy a llamar actual entonces hemos dicho que aquí sacamos me acuerdo si dejaba un espacio bueno la entrada digital que si uno aceptar vale y aquí la q1 si no dejaba ningún espacio porque si no no me entran si no no me entran las todo lo que quería meter la q1 pues es la esa es salida digital y es esa vale esta también y es una marca m aceptar la tecla de función vale y f 1 sólo me deja las que tenga habilitadas vale no me deja todas las teclas ni nada las que yo he utilizado en el programa y tecla de cursor que utilizado esa vale y por eso me deja solo esa las salidas pues lo mismo 2 2 y ahora aquí si tengo la q2 2 3 porque tengo cuatro salidas en el programa y por eso me permite las 4 vale y 4 salidas q4 esta pantalla ya está la quiero con con prioridad 2 así una cosita quiero ambos y el servidor web que quiero ver el logo display el logo td en el servidor web vale pues ésta ya está esperar un momento que olvidado una cosa y es poner el tiempo aquí entonces en retardo a la conexión quiero ver el tiempo actual creo otro texto ahora le pondré algo ahí voy a irlo haciendo primero creando los todos y le digo fecha actual vale si tienes razón hora actual vale y aquí que le voy a poner aquí le voy a poner los valores del temporizador entonces le pongo actual tiempo y lo voy a llamar por ejemplo restante y aquí voy a ver la analógica vale hay uno y por ejemplo voy a poner grados vale empezamos ahí y sacamos el temporizador quiero el valor actual quiero el esto es editable voy a borrarlo un momento y lo voy a poner un poquito más para allá a ver si me deja la valor actual hemos dicho retardo a la conexión ese es y tiempo restante en teoría me lo deja mover pero no me suele costar un poquito moverlo vamos a ver si vale y aquí pongo lo que es a ver si me deja la temperatura la i1 claro no me van a aparecer los grados solo me aparece el valor de la i1 porque no me deja escalar vale bueno pues entonces voy a poner ahí la i1 vale y saldrá el valor de i1 porque si me deja vale aquí está esto es lo que quería sacar bueno voy a poner aquí también eh escalada vale o mejor dicho y voy a poner ahí eso a ver si me lo da bien escalado vale que era lo que quería vale pues ya las tengo todas en esta pantalla y esta pantalla va a ser prioridad 1 es decir primero sale la otra pantalla después esta y ahora voy a crear otra última con unas barras bueno eh las tres se van a activar ellas solas quiero que cuando arranque se activen y también quiero eh bueno tengo para que lo pueda transferir simular lo puedo simular sin poner nada aquí pero yo lo voy a transferir entonces suelo poner un conector abierto aquí en esta no voy a poner nada porque quiero poner otra cosa vale eh voy a poner aquí temperatura y voy a poner una barra aquí eh ahí vamos a poner una barra eh una barra que va a ser del amplificador analógico valor de menos cincuenta a cien vale y va a ser vertical y va a ocupar una dos tres cuatro cinco seis de acuerdo y voy a poner eh a ver aquí temperatura tú ah ahora ahí y voy a poner el contador con una barra vertical también pero en vez de ser digo vertical no con una barra horizontal vamos a poner el contador vale de cero a seis en este caso y va a ser horizontal y va a ocupar seis también a ver si tengo espacio uno dos tres sí tengo seis espacios vale es decir pongo dos barras bueno ahí ahí da lo mismo pongo dos barras y bueno si yo lo activo la simulación ahí aparecen vale el on off tengo el cero esa es la que menos prioridad tiene el uno el dos vale y bueno el contador lo que hace es que está subiendo todo el rato vale esta va haciendo eso y bueno esta se activa no se desactiva no hay más misterio ahí tenemos el uno dos y el tres vale con sus determinadas prioridades bueno pues esto es lo que vamos a ver en el bueno aquí se ven bien pero en el web server la verdad que cuesta un poco verlas entonces le voy a poner que quiero color blanco le voy a poner unas marcas para que se vea en el web server con entonces le voy a decir que va a ser la 25 retroiluminación blanca vale y le voy a poner otra marca aquí con retroiluminación para el td porque lo voy a ver en el web server y bueno así veré entonces si yo ahora simulo ahora me aparecen las pantallas en blanco aquí se ven peor pero en el web server se ven mejor el siguiente paso bueno pues es transferir el programa lo transferimos le doy a buscar si estoy en la tarjeta asegurado siempre que estáis en la tarjeta en mi caso tiene esta dirección la que llevo teniendo todo rato sí y el siguiente paso es activar el web server que no lo tengo activado vale hay dos maneras hay tres maneras de hacerlo una venir aquí a propiedades y voy a configuración online otra vengo a seleccionar dispositivos y voy al mismo sitio y otra más que es venir aquí y poner control de acceso vale en cualquiera de ellas el objetivo es llegar a esta pantalla que es la configuración online y es ajustes de control de acceso vale le damos ahí ya tengo buscada la tarjeta de antes le doy a conectar y si me habilita esto de aquí entonces le digo ajustes de control de acceso me dice quiere cambiarlo a stop sí y lo que es los las páginas personalizadas web no lo hay en versiones 8.0 es a partir de la 8.2 yo estoy con un versión 8.2 y por eso me aparece esto de las de las web personalizadas vale el app sí que aparece a partir de la 8 que yo sepa incluso en versiones anteriores no sé si recuerdo que ante en la 7 ya no lo sé y yo voy a habilitar el servidor web puedo habilitar cualquiera de los servicios si quiero trabajar con la app o quiero trabajar con él con la página personalizada vale luego veremos cómo trabajar con otros vale le doy sí me dice eso le pongo la contraseña que quiera yo le voy a poner una muy simple 1 2 3 4 por eso me va a decir que es muy débil la contraseña pero bueno para lo que yo quiero me da lo mismo entonces le doy a aplicar bueno en este menú también se puede conectar uno con él con la pantalla del logo td que en mi caso yo no la tengo es sólo permitir acceso desde el servidor web de momento le doy a aceptar y bueno en teoría he transferido ya el programa vale entonces vamos a darle ahí a play y aceptar y aceptar dice ya está en operada en modo run como siempre me pongo también en 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 test online vale como suelo hacer y minimizamos todo intentamos ver la máxima cantidad de programa vale esto es lo que tengo no estoy vale disculpar me he despistado al ver estas dos activadas he pensado algo tengo mal no no tengo ninguna salida activada vale y bueno yo tengo aquí puesto un interruptor para habilitar él él el potenciómetro vale me está dando señal como veis no es muy exacto pero me da señal e me dice que tengo 49 grados vale pues el siguiente paso es que voy al chrome y pongo al chrome al mozilla que el navegador que queráis 192.168.1.50 es mi dirección ip bueno antes de nada tengo que decir bueno lo voy a poner en español que esto de ir a la página personalizada no aparece en versiones 8.0 vale vale esto aparece a partir de la 8.2 que es donde permite hacer páginas personalizadas por tanto en versiones anteriores no va a aparecer para nada esto le pongo la contraseña podéis dejarlo en el idioma que queráis yo lo he puesto en español ponerlo en el idioma que queráis y bueno le puedes decir no cerrar sesión cuando cuando termines yo lo voy a dejar tal cual bueno lo normal es que aparezca así esto es la primera parte me dice el logo que tengo la versión la ip que tiene si voy a variables puedo aquí agregar una por ejemplo le voy a poner y uno vale y la evidentemente y uno no me deja cambiarla por qué porque le tengo que dar al interruptor vale entonces se activa ahí si añado otra entrada más la i2 pues lo mismo no me deja activarlos de acuerdo es porque yo le doy al interruptor cuando se activa pero si le pongo por ejemplo salidas o marcas a poner la q1 y voy a ponerle uno a ver si me deja activarlo desde aquí puede que no me deje porque la tengo en programa vale modificar valores y en efecto no me deja si me pone uno pero no sigue poniendo falso vale entonces voy a utilizar una salida que sé que no estoy utilizando la 7 a ver si me deja en la 7 no la 7 la utilizo para la analógica la 6 a ver si esa me deja y veis la tengo no la tengo cableada pero me la deja habilitar vale porque me deja cablear la q6 y no la q1 hombre porque la q1 la estoy utilizando en el programa entonces va a priorizar el programa que que esto vale si yo ahora pongo la q1 pero no no le doy sino que le doy aquí con el interruptor pues ya tengo habilitada la q1 pero la tengo por programa vale la m1 vamos a quitar esta es una marca por tanto la puedo forzar si le pongo un 1 pues fuerza la marca y como le he dicho que lleve la marca a la q pues ya la tengo forzada vale es decir yo puedo forzar cualquier variable de aquí digital o analógica puedo también una marca aquí a mes no la m1 porque esa la estoy utilizando en el programa por ejemplo la 2 le ponemos 200 vale es decir yo puedo forzar cualquier señal que no esté aquí utilizada porque si no la voy a machacar por programa eso ya está visto vamos a ver el logo y bueno ahí tenemos como tengo ahora mismo tengo activada la m1 porque la acabo de activar hace un segundo vale si quiero desactivarla tengo que venir aquí y desactivarla y le y ya la tengo desactivada vale si le doy al 1 yo tengo que por programa le he puesto que se active la q1 vale por tanto si habilito la on como vemos se habilita la q1 eso funciona la m1 la aprobado voy a trabajar con la c1 ya que estoy en el display bueno para moverme sin si está todo como tal como está ahora me muevo así en las diferentes pantallas vale no me deja escape vale eso es para activar pero no me deja ver ninguna pantalla más algo tengo mal porque yo tengo cuatro pantallas y no me deja no me deja escape es para es para activar las teclas y no me deja nada más que una entonces voy a venir aquí a ver que vea esta es la 2 esta es la 1 servidor web no lo he habilitado ahí tenéis el error y servidor web no he habilitado ahora y transfiero el programa ya como ya tengo habilitado el servidor web no tengo que hacer nada más venimos aquí y ahora le damos ahí y debería a m vale porque porque habilite el servidor web en una de ellas pero no en las otras vale hemos dicho que para trabajar con la tecla esté aquí o esté ahí con la tecla c1 es escape y le doy el de veis que la estoy activando no se ve la luz que tengo activada esperar que me ponga aquí otra vez conexión online vale y ahora sí tengo activada la 4 vale si la quito se desactiva vale perfecto para darle a f1 ahora sí que tengo que ir al logo td y le damos ahí al f1 y vemos cómo está temporizando vale es un impulso solo por eso le he puesto aquí un set reset vale una auto enclavado o le he puesto algo porque tengo que enclavar las señales vale y ahí temporiza vamos a la siguiente pantalla y está temporizando igual si le doy a f1 ahora veo la temporización el tiempo que va pasando el tiempo restante y la temperatura tenía que haber puesto esto un poco más hacia acá no pasa nada bueno la entrada digital vamos a modificarla y como veis me da también el valor escalado vale bueno pues yo le he puesto al contador que esté todo rato leyendo vale todo rato contando y a este pues sube y baja con la temperatura vale vale y bueno con esto he terminado este vídeo y y y y y y y y